El Mirador del Carmen acogerá este sábado 23 de marzo el tradicional concierto de música sacra de la coral Magnum Mysterium de Estepona. La entrada es libre hasta completar el aforo. Este tradicional concierto sacro comenzará a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Mirador del Carmen y lo hará con el Ave María de Miguel Asín Sarbó, que dará paso a más de una decena de obras. El concierto estará dirigido por el director titular de la coral, Miguel Ángel Garrido Sánchez. La coral Magnum Mysterium lleva más de 30 años desarrollando su actividad musical en Estepona. La coral se constituyó más tarde como asociación cultural sin ánimo de lucro con el fin de fomentar el estudio y la práctica de la música coral polifónica de calidad.